¿Quieres ver tu película a lo grande? Pues con este proyector LED a 1080p tendrás tu cine en casa sin gastar demasiado. LED potente con 4000 lúmenes de brillo y distancia de proyección que va desde 1 metro hasta los 3. Tendrás que enfocarlo de forma manual con esta palanquita de aquí arriba. También puedes seleccionar el ratio que quieras de 16 noveno, 4 tercios o dejarlo en automático. Todas las conexiones posibles. Entrada USB A, HDMI, USB C, entrada para audífono y entrada AV. En la parte de abajo le incluyen una rosca para que puedas montarle en un trípode que también lo incluye. Pero bueno, tú puedes poner el que te dé la gana. Puedes proyectar tu cel de forma inalámbrica o tu laptop por medio de HDMI. Este proyector es muy fácil de manipular. Los controles están en la parte de arriba y son básicos. No tienes que pasar a la universidad para eso. O si te da hueva, pues tienes el control remoto para que no te muevas del sofá durante todo el fin de semana. Y lo mejor de todo es el precio, que ahora tiene 30% de descuento, queda en 1755 pesos, unos 90 dólares en Mercado Libre.